Hola Eduardo, buenas noches. Estamos prácticamente en Perumbras con este toque de queda que ha iniciado y que dura 35 horas en Kiev. Observen lo que es el hall del hotel. Esto es un pedido de lo que son, en este caso, quienes administran este hotel ubicado en el centro de Kiev. Justamente la idea es no prender luz, es no llamar la atención en lo que es una noche, una noche en donde se espera quizás algún ataque más. Recordemos, ayer hubo un ataque hacia un barrio residencial, hacia una zona en donde se encontraba un centro comercial de Kiev y donde hubo unos 8 muertos, también hubo algunos heridos, hubo edificios dañados, productos de un misil ruso. Bueno, toda esta es la situación que se está viviendo en Kiev. Por eso los ciudadanos, la gente que vive, que reside aquí en la capital de Ucrania, se preparan para lo que va a ser un largo, podemos decir, una larga jornada de toque de queda, porque son 35 horas. Recién el miércoles a las 7 de la mañana uno va a poder salir a la calle. Mientras tanto, uno no puede salir, salvo que tenga que buscar refugio. En este caso, bueno, nosotros estamos, les decía, en el pasillo del hotel que lleva al refugio de aquí, de este lugar. Podrán observar, este es el cartel que indica esto. No hay prácticamente gente en este hotel, está tan solo algún que otro medio que está trabajando. No se puede, como decíamos, iluminar tanto el hall como algún tipo de departamento que dé alguna ventana, hay que poner las cortinas. Esto es un poco el movimiento que hay aquí en la capital de Ucrania. Nosotros ya hemos tomado los recaudos, Eduardo, mira, te voy a mostrar, porque frente a las 35 horas que se vienen, tuvimos que comprar provisiones. Mira, ya tenemos preparado acá para lo que va a ser esta supervivencia aquí en el hotel. Hemos comprado agua, jugos, pan, algunos fiambres también. No sabés lo difícil que fue conseguir, por lo menos lo que queríamos para estas 35 horas en los supermercados, porque toda la gente salió corriendo hacia los primeros locales que encontraron abiertos. No hay mucho abierto, esa es la realidad, y compraron lo que había. Entonces, bueno, también nosotros, junto con toda la prensa internacional que está trabajando aquí, hicimos lo posible por conseguir lo que queríamos, lo que pudimos. Y bueno, esto es lo que hay para las próximas 35 horas, porque se viene probablemente algún que otro ataque. Esto es habitual aquí en la capital de Ucrania. Está la base antiaérea que en las últimas horas ha bloqueado un ataque que venía directamente al centro de aquí. Por eso el centro hasta ahora no ha sido tomado, sino que han habido ataques en los alrededores. Después, hoy se vencía el plazo para que la ciudad de Mariupol sea entregada. Esto efectivamente no ocurrió. No hay diálogo prácticamente entre Zelensky y Putin. Incluso el mismo presidente de Ucrania se encargó de decir en una entrevista que si Putin no accede a esta reunión cara a cara, a una nueva reunión, nunca se va a saber hasta qué punto está lista Rusia de dar el paso para terminar con esta guerra. Para saber qué está dispuesto a hacer Rusia para terminar con esto y dar con la paz. Bueno, todo esto es lo que está pasando. Hoy por primera vez un ataque de Odessa a la perla del Mar Negro. Hoy por primera vez se ha dado un ataque. Y bueno, en el mientras tanto, muchas alarmas sonoras antiaéreas, mucha gente buscando refugio aquí en Kip, por lo menos cinco veces al día y preocupa lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas. Gracias, Jero. Cuídate. Vuelvo con vos en un rato. Muchísimas gracias. Hasta luego. Natalia Negri, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la invitación. Gracias por venir.